En un viejo almacén del paseo color, ¿dónde van los que tienen perdida la fe? Todo su lloramiento una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel competión. Ponga amigo atención, ¿sabe qué condición de varón el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz. Con el hombre que la tiene por su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tajo con el fino de su traición. No puedo, aunque quiera olvidar, el recuerdo de la que fue mi único amor, y para ella he de ser como el fregón de olor, que perfuma al que la vida le va a arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, si por celos un hombre a otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz. Con el hombre que la tiene por su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tajo con el fino de su traición.